Por Renew José Sidney, 25 de junio, Reuters, el centro de Sidney y los suburbios del este de la ciudad, entre los que se encuentra la playa de Bondi, permanecerán confinados durante una semana a partir de la medianoche del viernes como parte del plan de las autoridades por contener un pico en la ciudad de la variante del virus Delta COVID-19, altamente contagioso. La Asociación Médica Australiana, AMA, que representa a los médicos, dijo que la medida no es suficiente y pidió el confinamiento total de la mayor ciudad del país para evitar que el virus se propague y cos posibles muertes. Las personas que viven o han trabajado en las cuatro áreas del municipio de Sidney en las últimas dos semanas han recibido la orden de permanecer en sus casas, excepto por razones urgentes, dijo la primera ministra del Estado de Nueva Gales del Sur, NSW, por sus siglas en inglés, Gladys Berejiklian, a periodistas en Sidney. Los habitantes solo pueden salir de sus casas para realizar trabajos o estudios esenciales, por razones médicas, para hacer la compra o para hacer ejercicio al aire libre. No queremos que esta situación se prolongue durante semanas, nos gustaría que terminara cuanto antes, dijo Berejiklian. Las autoridades afirmaron estar preocupadas por un posible evento de superproliferación en un salón de belleza en el que se infectaron tres empleados y al que acudieron más de 900 clientes entre el 15 y el 23 de junio. Las autoridades han emitido alertas sanitarias durante la noche para más de una docena de nuevos locales repartidos por Sidney, la mayor ciudad de Australia y donde vive una quinta parte de sus 25 millones de habitantes, ya que el total de infecciones en el brote ha superado las 60. Los confinamientos, la rápida localización de contactos, las estrictas normas de distanciamiento social y un alto grado de cumplimiento de las normas por parte de la comunidad han ayudado en gran medida a Australia a sofocar brotes anteriores y a mantener sus cifras de COVID-19 relativamente bajas, con algo menos de 30.400 casos y 910 muertes. Reporte de Reni Ujose, edición de Jacqueline Wong y Michael Perry, traducido por Tomás Cobos. Reporte de Reni Ujose. Reporte de Reni Ujose. Reporte de Reni Ujose. Gracias por ver el video.